Agusta es una moto especial Agusta tiene las cosas que a las otras hay que agregarles Esta marca nace antes de la Gran Guerra Italiana, más conocida por la Primera Guerra Mundial Allí el Conde Agusta fabrica algunos artefactos aeronáuticos Después con la crisis que viene de Italia, siente la necesidad de producir algo que sirva para la movilidad de aquellos italianos Y con su fábrica tratar de resolver esta situación Después viene la crisis de la Segunda Guerra y bueno, empiezan a producir motos con pasión Acá nace una pasión de familia Después de hace 20 años que no participamos en eventos deportivos Seguimos siendo la marca con más títulos mundiales logrados en campeonatos de motociclismo Además, que son, como ya dije alguna vez, la verdadera sobredad Artesanía, Marese, Italia, ruido Ruido de ese motor tres cilíndrico mágico Ruido de toda esa electrónica que es música para aquellos que andamos en moto Y que sabemos lo que es pasar Un cambio con una ayuda, con nueva tecnología, con frenos increíbles Con motos que doblan solas, son increíbles Ese ruido genera de nuestros corazones Es el ADN nuestro Es el ADN de Agusta y es el ADN de nuestra familia Hace más de 25 años que estamos en las pistas Probando, disfrutando, corriendo con hijos, con padres Estamos acostumbrados al podio Hace muchos años empezamos con mi familia, con mis hijos El sueño del edificio de las motos italianas que nació en Pilar Y ahora empezamos a expandir Nuestra empresa sigue creciendo y es un capítulo más en nuestra historia ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a todos Bienvenidos Amigos Colegas Autoridades La verdad que muchísimas gracias Y Déjenme contagiarles un poco de nuestra alegría Estamos felices porque Este es, como recién dije, otro capítulo La novela La novela de nuestra familia Que les aseguro Es muy divertido vivirla Hablé de pasión, hablé de Agusta Hablé de la cantidad de pilotos que veo acá Todos aquellos que Tienen en mi corazón ese ruido que escucharon hace un ratito Y que se emocionan cuando ven una moto O sienten todavía lo que podemos vivir Tengamos los años que tengamos Así que nada No quiero hacerlo muy largo Gracias a todos por haber venido Gracias por disfrutar esto con nosotros Váyanse contentos porque Argentina finalmente nos permite esto Nos permite que podamos seguir creyendo Seguir creciendo Seguir confiando Y Somos motociclistas Somos aguerridos Así que vamos a seguir abriendo concesionarios Va a haber más comida Eso es lo bueno Saludos Y un aplauso especial Quiero para todos los pilotos que hay acá Tenemos al subcampeón mundial por ahí Sebastián Porto Y nuestro Gracias Gracias Gracias